En la sala de próceres de la gobernación de la SUAI se desarrolló el acto de posesión de las nuevas autoridades, intendente, jefes políticos, comisarios y tenientes políticos. Los 15 cantones de la provincia y nuestras 61 parroquias van a tener mujeres y hombres comprometidos, no únicamente con llevar el lineamiento y el plan de trabajo que tiene el presidente y el gobierno, el presidente Guillermo Lazo, sino con cada una de las acciones y de las justas demandas que tienen sus cantones y sus parroquias. En primer lugar fue presentado el intendente de policía de la SUAI. El abogado Edgar Franklin Rojas Torres. Fijaremos nuestro norte en velar por los intereses de nuestra sociedad local. Siempre de la mano de usted, de su inmigrado, de su capacidad. Llevaremos adelante un tema tan sensible como lo es la seguridad. El gobernador fue nombrado a cada uno de los jefes políticos. En la mesa directiva, en representación de los cantones de la Cuenca del Jubón, les destuvo la representante de Santa Isabel. Mónica Torres, que será nuestra nueva jefa política del cantón Santa Isabel. Un saludo y agradecimiento al cantón Girón, que estará representado, por Fausto Loja, que será también nuestro jefe político. A Eloy Cedillo, que será nuestro nuevo jefe político del cantón Pucará. A Sano Pesantes, el nuevo jefe político del cantón San Fernando. El escogitamiento ha sido minucioso, manifestó la autoridad provincial. Por ello, la demora, pero sentenció. El gobierno del encuentro, sí, pero trabajando. Un gobierno del encuentro con ustedes en territorio, con ustedes en las oficinas, con la responsabilidad que deben tener en cada una de sus jurisdicciones. No voy a dejar pasar, y no vamos a dejar pasar, que existan quejas por parte de la ciudadanía, por el incumplimiento de cada uno de ustedes, o de alguno de ustedes, con respecto a sus responsabilidades. Que siempre entenderemos que el encuentro se lo hace, también con quien piensa distinto a nosotros. Cuidado, pensemos que esta es una administración unilateral, como nos quisieron demostrar en los últimos años. Esta es una administración liderada por el presidente Lazo, una administración del encuentro. Sentarnos a hablar con quien piense distinto a nosotros. Profundizar en aquellos que piensan igual a nosotros, pero siempre encontrando el camino para lograr mejores días para nuestros ciudadanos. Las nuevas autoridades son representantes del gobierno en la ejecución de su plan, y ser ejemplo de cumplimiento en las obligaciones administrativas. Y eso lo haré personalmente, de manera permanente, haciendo una valoración del trabajo en campo, escuchando a la ciudadanía, si su jefe político, su jefa política, o cualquiera de las otras autoridades de la jurisdicción cumple. Y si no cumple, tomaremos las regulaciones respectivas. Este es un Ecuador del encuentro, pero también es un Ecuador eficiente.